¿Qué es la responsabilidad social? ¿Qué es la responsabilidad social? Y ahí el tema de debate siempre ha sido, desde el inicio, desde el año 2002 en adelante, cuando se comenzó a discutir estas cosas, siempre ha sido la pregunta de si esta responsabilidad social no es lo mismo que la filantropía. Siempre es una discusión vieja. Y la respuesta es no, no es filantropía. Ahora es una respuesta delicada que hay que trabajar con cuidado porque la filantropía está definida básicamente como una suerte de generosidad, liberalidad, de una institución respecto de alguien, de una persona o de una institución respecto de alguien que está en condición de necesidad. Y como a mí me sobra un poco de lo que yo tengo y veo la necesidad de la persona que está al lado, tengo la generosidad y la liberalidad, porque no es solamente generosidad, es liberalidad en el sentido de que no le voy a pedir nada a cambio, eso significa liberalidad. Generosidad y la generosidad, generosidad y liberalidad suficiente como para decir, esta persona está en necesidad, entonces, ¿por qué no? Toma. Filantropo. Una persona o una organización filantrópica que hace estos gestos de liberalidad y de generosidad hacia los demás. Esto no puede ser la responsabilidad social. Si es así como concebimos la filantropía, de ninguna manera es la lógica que está detrás. Por todo lo que hemos estado conversando en estas dos gratas sesiones que hemos tenido, Jaime, está clarísimo que eso no puede ser mi responsabilidad social. No es esa forma la que se está pensando de apoyo a la comunidad, sino más bien, y aquí viene la parte polémica, la convicción de que yo no prospero, yo no me desarrollo, si las desigualdades en mi entorno son tales que me exigirían ser filántropo. O sea, si me voy a ver en necesidad de hacer filantropía es porque algo está muy mal en mi entorno y no puede seguir estando tan mal porque entonces me va a afectar a mí. Ahí es donde viene claramente toda la disputa respecto de si esto es propiamente ético o no. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que consideran que lo ético tiene que estar vinculado con el desinterés. Y no es tampoco ese el enfoque de responsabilidad social. No es que para ser ético yo tenga que ser... Esa es una mala proyección, una proyección exagerada de una concepción que viene del cristianismo, porque el cristianismo entendía... Fíjense, Jaime, qué interesante es esto, ¿no? Donde nuestros vicios culturales proceden de las dificultades y de los vicios que se trajo, que se heredan del cristianismo también. Lo bueno y lo malo se viene de allí, igual. Porque recordarás que siempre se ha entendido, cuando éramos pequeños también nos decían así, la caridad cristiana como un acto de filantropía. Pero si estás entendiendo la caridad cristiana como un acto de filantropía, es que ya te colocaste tú en la escala superior y estás mirando a los otros por debajo. Si la caridad es filantropía, entonces tú siempre estás en la mejor situación. Y das a los que tienen menos. Obviamente no puede concebirse la caridad como filantropía. De lo que se trató en el cristianismo es de entender la... Esto es San Agustín, sobre todo, fundamentalmente, de entender la caridad cristiana como un amor desinteresado al prójimo. Que desde el punto de vista de la vida espiritual funciona muy bien, pero que ya no puedes extenderlo a la vida social y a la vida política, porque estás pretendiendo que en la vida social las instituciones no tengan un interés. Estás pretendiendo que las instituciones y organizaciones no estén interesadas en mantenerse. O sea, lo que se llama el amor egoísta en Agustín, referido a la persona como individuo, no se puede proyectar sobre las instituciones. Las instituciones tienen una lógica diferente. Tienen que tener interés propio porque de eso viven. Si no, no subsisten. De manera que la ética no puede estar vinculada ni con una comprensión de la caridad como simplemente dar limosna, pero tampoco puede estar vinculada a una concepción de la ética como simplemente desinterés. Porque eso no funciona. Eso no existe en la sociedad. Tiene que haber interés. Entonces la ética está vinculada con el interés. Pero es un interés ahora trabajado de tal forma que no destruya la paz. Es un interés trabajado de tal manera que no destruya la justicia. Que no pase por encima de las libertades individuales. Que sea igualitario. Un interés que tiene que ser igualitario. O sea, cuando tú hablas de filantropía es porque tú te has colocado en una posición que está por arriba y el otro está completamente por abajo necesitando de ti. Tienes que trabajar en un horizonte de igualdad. Tienes que tener la dignidad de colocar a las otras personas en el mismo nivel de dignidad. Esto significa trabajar con responsabilidad social. Hacerlo de tal forma que tu esfuerzo sea colocar al otro, no mantenerlo en la situación en la que estás, que es lo que se haría como una idea meramente filantrópica. Porque la filantropía desaparecería si no fuera porque el otro está en una situación de necesidad y tú en una situación de superabundancia. Tienes que colocarte de tal manera que puedas encontrar esta igualdad de la que nos hablan los derechos humanos en la medida de lo posible de tal forma que la dignidad de la persona humana quede satisfecha. En la medida de lo posible, porque no estamos hablando de ninguna manera de un mundo... No estamos hablando del paraíso como algo que se pueda realizar aquí, en este mundo. Estamos hablando del paraíso y de los mitos y de todas estas cosas de las que hemos conversado como ideas reguladoras de mi conducta. Eso es lo que decía Ockham. No es que volvamos al paraíso aquí, en este mundo. No estamos hablando de la sociedad comunista, de la sociedad sin clases o de una sociedad donde se ha abolido la propiedad privada. No, eso no es. De lo que se trata es de que tú, yo y todos los demás que trabajamos en este mundo y vivimos en este mundo de manera compartida, tengamos como idea reguladora la idea de un paraíso. Reguladora de nuestra conducta. Esto es lo que... Es imposible que sea, pero es lo que debiera ser. Y como es lo que debiera ser, hagamos todo el esfuerzo de acercarnos, de acercarnos lo máximo posible y de no alejarnos porque no atender la legalidad, mantener la corrupción, seguir con posiciones filantrópicas que lo único que hacen es marcar cada vez más las diferencias. Es alejarnos de la idea regulativa del paraíso. Acercarnos cada vez más a la idea del infierno, o sea, donde todo el mundo se va a terminar matando. Entonces, evitar que todos nos matemos significa tener una idea reguladora. No la quieres llamar el paraíso porque no eres creyente, no la llames el paraíso, pero tenga una idea reguladora. Una visión. Una visión de lo que significa vivir con justicia, libertad, paz, igualdad entre los seres humanos. Probablemente estemos muy lejos de eso, pero a eso apuntamos. Ética significa luchar. Para luchar uno tiene que tener una... No es una línea vectorial porque generalmente hay que hacer una serie de maniobras para poder llegar a donde queremos. No vamos en línea directa, no es así la cosa, sino complejísima, pero por lo menos sabemos en qué dirección estamos yendo en conjunto. Esa dirección es la que los mitos dan, por eso es que los mitos pueden todavía encantar y ser... y tienen un potencial enorme, que es un poco también lo que conversábamos en algún momento de la conversación. Porque en este curso, en esta maestría que ustedes están tomando, la doctrina social de la iglesia, según tú me has explicado, tiene un lugar central. Hay que leer la doctrina social de la iglesia, no en confrontación abierta con la responsabilidad social, sino en alianza con la responsabilidad social, tal como se presenta en el esquema del ISO. Porque, como te digo, pueden haber otras lecturas de la responsabilidad social también más adelante. Creo que dejas un tema sumamente interesante, sumamente actual, sumamente... muy importante de desarrollar, tanto en las instituciones como en las personas que ven a animar las instituciones. Yo te agradezco... Y particularmente, perdona que te interrumpa, y particularmente en la universidad. Es un tema fundamental, central, que todas las universidades asuman el reto de pensar y de incorporar la responsabilidad social en sus instituciones. Le da un nuevo sentido. Sí. Es muy, muy importante en ese sentido. Sí, creo, sí. Pues, muchísimas gracias, señor. Ha sido un placer realmente compartir este rato. Estos ratos. Muy bien. Sí, quiero. Gracias. 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 Gracias.